¿Qué opina de esta marcha por los 5 de Miembros? Bueno, yo creo que ha sido muy buena. A pesar de la lluvia, ¿no? A pesar de la lluvia, ha sido un día lluvioso. Pero yo creo que ha sido muy efectivo y esperemos hacer muchas marchas como esta en adelante. ¿Qué opina usted? Fue muy efectiva, vino mucha gente. Hubo muy buena respuesta de la gente que va por la calle apoyándonos. Creemos que debemos seguir haciendo muchas más. Y que cada vez seríamos mejores. ¿Y también fueron algunos que no les gusta la marcha? Bueno, siempre hay algunos que dan la nota, pero son los menos. Muy bien. ¿Usted qué opina de la marcha? Bueno, me parece que hubo una buena marcha. Lo menos lo podemos hacer para ayudar, aunque sea un poquitico, a quienes lo han dado todo por nosotros. Bien, muchas gracias. Estamos reportando desde Miami, terminando esta marcha, esta caravana a favor de los 5 héroes aquí en Miami, Florida. ¿Y usted cómo se enteró de esta marcha? Yo de casualidad me encontré, yo siempre oigo Radio Reloj, y le voy a ir a la noticia en Radio Reloj que iba a haber la marcha, y chequeé el site de El Mundo García, y confirmé el horario. ¿Usted vive aquí en Miami? Yo vivo aquí en Miami, y fue por Radio Reloj que yo... ¿Y ha participado muchas veces en actividades? Sí, hemos participado, he participado muchas veces en actividades para la libertad de los 5, y siempre opuesto a las medidas contra la familia cubana, y a favor de levantar las medidas económicas que están contra Cuba. ¿Hace falta ya que se acabe eso, no? ¿Hace falta ya que algún día termine de proveer la verdad sobre la mentira? Bien, muchas gracias. Y conversamos con Andrés Gómez, coordinador nacional de la Brigada Antonio Maceo aquí en Estados Unidos, quien estuvo al frente de esta caravana, donde decenas de participantes una vez más manifestaron, no solamente de Cuba, de otros países, su adhesión a la revolución cubana y, por supuesto, a la liberación de los 5. ¿Qué piensa entonces de este momento? Bueno, yo creo que esta caravana fue muy importante, porque es el aniversario 16 del arresto de los muchachos, especialmente para la causa del proceso de tratar de obtener la libertad de Gerardo, que está más embarcado que nadie, de Ramón y de Antonio. Ha sido un día muy lluvioso, dos días muy lluviosos en Miami, y a pesar de eso hemos tenido más de 20 y pico de carros participando. En este momento no está lloviendo, pero bueno, menos mal, porque así puedo darte esta entrevista de hoy. Lo que esta actividad tuvo una respuesta por parte de la extrema derecha terrorista. En el lugar donde nosotros nos reunimos, la policía y las autoridades federales estaban al tanto de las amenazas de ellos por Internet sobre el no dejar que la caravana pudiera realizarse. La caravana se realizó, la policía estuvo protegiendo, hizo falta la presencia de cinco patrullas, más otros carros de las autoridades federales para mantenerlos a raya. Estuvieron insultándonos por mucho rato, pero bueno, el discurso político-ideológico de los terroristas y de sus acompañantes es la ofensa personal. Eso es lo que son ellos. Y entonces, a pesar de eso, estuvimos aquí... Ellos están muy cabrones, por decirlo así, porque en el principio de agosto pasado, aquí todos los componentes de este trabajo a favor de Cuba montaron un evento, una exposición con las acuarelas de Antonio. Y principalmente el Partido Socialista de los Trabajadores fue el que inició y fue el principal promotor de esa idea. Y eso para ellos fue una gran derrota, porque era más que pudieron movilizar tres personas. Entonces hoy tratan de recuperar algún tipo de prestigio mediático con la gente de ellos, poniendo 20, 25 cretinos a insultarnos. Y ahora se están preparando para el concierto de Buena Fe, que viene la semana que viene, y se están preparando para, dicen ellos, impedir que se realice el concierto. Pero va al concierto. Va al concierto. Bien, gracias, Andrés Gómez. No, te estaba preguntando sobre lo que está pasando en La Habana y Los Cinco. Bueno, ahora vamos una delegación de nosotros allá, diecisipico de nosotros, al décimo coloquio por la libertad de Los Cinco y contra el terrorismo. Sobre todo los tres de los cinco, contra el terrorismo. Y vamos a participar en esas actividades como siempre lo hacemos. Bien, gracias. Yo soy Carlos Diego de Radio Miami, la nueva réplica reportando desde Miami. A propósito de este acontecimiento hoy, cuando decenas y decenas de cubanos y latinoamericanos y más de dos docenas de autos han hecho una vez más una caravana aquí en Miami a favor de Los Cinco R. Gracias.